Luego, cuando estoy separado de una pareja, ¿por qué hacen de cuenta que estoy con esa pareja? ¿O por qué hacen un duplicado de otra? ¿O cuando entablo otra relación de pareja, por qué intervienen para que me separe? ¿O intervienen para influenciar la opinión? ¿O hacen...? Digo, es que es muy extraño. El control sobre la vida privada que ejercen y buscan no parece muy respetuoso de los derechos ni de las garantías que debe tener un correcto juicio o un correcto derecho, ejercicio de derecho o una correcta investigación sobre quién es culpable de qué. Parecen todas actividades bastante innecesarias cuando una persona tiene razón en algo. Yo no creo que sea necesario ejercer todas esas acciones.